Trabajamos en ello, todo el departamento de redacción de deportes está tomando nota de la impresión de don Hernán Morales, los votos están sumándose, hay un cómputo, todo un sistema de logística y lo veremos reflejado al final del programa. Se sale, se sale, ve qué jugada, ve qué jugada. Aquí engancha y después tira hacia adentro, no me lo va a poner, ¿con cuál me lo va a poner a competir? No, 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 no hay ninguno, yo creo que no hay ninguno. Vamos a complacer a don Hernán Morales, ayer él quería el sábado fútbol y goles en Heredia, ahí está. Ahora, hoy sí le quedamos malísimo en el partido, pero le dimos un golazo. Me quedaron debiendo los dos equipos, veo ordenado al equipo de Pérez, mucho más ordenado que Limón, ¿verdad? Aquí insistieron en algunas jugadas en el juego aéreo, era algo que aplicaban con la presencia de Bostal, aquí lo intentó Andy Herron, pero le faltó potencia, ¿verdad? Don Walter Quesada dice que se acaba el partido, gana entonces el equipo de Limón, un gol por cero a Pérez Celero.